Una menor de 13 años asegura que está embarazada, pero no solo eso, sino que el padre sería otro menor de edad, de tan solo 10 años, dicho caso le está dando la vuelta al mundo, no únicamente por la edad de los implicados, sino por detalles que salieron a la luz después. Dicho suceso ocurrió en Rusia, a finales del mes de enero de este año 2020, cuando el caso se ventiló en un programa de televisión en aquel país, en donde los niños dieron a conocer su situación. La menor de 13 años, identificada como Darria, informó que se encontraba embarazada de su novio, un pequeño niño de tan solo 10 años de edad, llamado Iván. Darria, relató que un amigo le presentó a Iván, resultando esto en un amor a primera vista, por lo cual, trataban de pasar el mayor tiempo posible juntos, debido al gran enamoramiento que había entre ambos, en donde gustaban de pasear juntos tomados de la mano, y aprovechando algunos momentos para besarse como cualquier pareja. Sin embargo, un día, estando en la casa de Darria, aprovechando que no había nadie, sostuvieron su primer encuentro sexual, en donde, según la menor, después de haber realizado el coito, uno se escondió del otro debajo de la sábana por vergüenza. Conforme pasaron los días, Darria inició con algunos síntomas, entre ellos, náuseas y mareos, motivo por el cual, fue llevada a recibir atención médica, por lo que después de habersele realizado algunos estudios, se descartaron las enfermedades, y se diagnosticó el embarazo. Ante tal situación, Darria tuvo que contar a sus padres sobre lo ocurrido con Iván, a lo que no daban crédito, tanto la familia de ella como la de él. Es por eso que Iván fue sometido a estudios, mismos que fueron realizados por un urólogo y experto en andrología, llamado Yevgen Y. Kov, quien al final, determinó que Iván, el niño de tan solo 10 años de edad no podría ser el padre de la criatura que esperaba Darria, ya que, los resultados arrojaron que no existía presencia alguna de testosterona en su cuerpo. Ante tal circunstancia, los padres de ambos, determinaron que más adelante, le realizarían una prueba de ADN al bebé, para así concluir si Iván es o no el padre. Sin duda, este tipo de casos, no solo ocurren en otros países, sino también en México, ya que niños y jóvenes, ignoran los riesgos que implica el iniciar su vida sexual muy a temprana edad, es por eso, que los padres de familia deben estar muy alerta en este sentido, sobre la educación que le dan a sus hijos. Si el video te gustó, te invitamos a que lo compartas, así también a que te suscribas a nuestro canal.